¿Cómo anda, doctor Edgardo Saúla? ¿Cómo le va? José Edgardo Saúla Carvalho. ¿Es así? No, está mal el orden. José Edgardo Carvalho Saúla. ¿Y qué dijo el orden? José Felo Ayala. Claro. Usted es José Edgardo... Carvalho Saúla. Carvalho Saúla. Y tú soy José Ayala, así simple nomás. Así es. No hagamos tan largo. Mirá, le pusieron todo el nombre hoy. Me gusta. Me gusta. Le pusieron todo el nombre. Ah, perfecto. Qué largo es su nombre. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Anda bien? Con ganas de tomar café. Bueno, ya Andrés, avísele a Elisa para que le avise a Simila que le proponen un café. Ah, bueno. Acá es todo así, ¿viste? Una cadena. Nada. Estaba tomando un cafecito. Sí, no, no, era de nuestra. Era de otra manera. Sí, aparte del día es ciliar como para compartir el café. ¿Le gusta el fresco o le gusta el calor a usted? Sí, este día es sensacional para salir a trabajar, ir a tribunales, pero lamentablemente todavía... Todavía están sin actividad. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Capaz que ya da algo de actividad, ¿no? Sí. Se están esperando. Se están otorgando turnos. Los juzgados. Y tendríamos que ver cómo se instrumenta la cuestión de las presentaciones judiciales. Exacto. Y bueno, hay que cuidarse. Porque son lugares donde se mueve mucha gente, donde se mueven muchos papeles, donde hay mucho contacto. Yo tengo mi criterio. ¿Sí? Sí. ¿Usted cree que se puede... Desde la hora cero de esta cuarentena, los cajeros de supermercados estuvieron como héroes, brindándonos todo lo necesario como para que nosotros podamos abastecernos y satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, no hay caso de coronavirus en el estado de supermercados. No hay cajeros de supermercados con casos. Yo, lamentablemente, creo que tengo otra percepción. Creo que se puede solucionar respetando las medidas de seguridad, los protocolos, por supuesto. Pero tiene que activarse la justicia. Tiene que activarse, sí. Sobre todo ahora que soltaron tantos presos por ahí en el país. No voy a entrar en ese tema porque vamos a hablar mucho. Políticamente. Porque hasta ahora hablamos de las medidas, que se puede salir a correr, no se puede salir a correr, que se abre un negocio, no se abre, que la peluquería, no la peluquería. Nos distraen con tanto de esta cosa que nos estamos olvidando políticamente qué está pasando detrás. Políticamente, el presidente Alberto Fernández, al comienzo de esta pandemia, él y su gabinete consideraron una oportunidad de construir un liderazgo. Sí. Y una imagen que subió a mil. Al estilo de Perón y el terremoto en San Juan. Exacto. Pero no se dieron cuenta que esto era para largo. Exacto. Y riesgoso. Que en este proceso también se cometían errores y como él se puso al hombro y dio la cara en pos de esa construcción de ese liderazgo, también tuvo que asumir los costos de estos errores. Pero aparte, la crisis también fue mutando. La crisis ha dejado, o está dejando de ser una crisis sanitaria. Creo que ha sido perfecta la determinación en materia sanitaria del presidente de aislarle inmediatamente para evitar lo que es la propagación local. Sí, en ese sentido, es uno de los países que actúa más rápidamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ahora se abren otras puertas, está mutando esta crisis, estamos enfrentando una crisis económica, lo que, y Fernández lo advierte, lo que no solo pone en riesgo esa construcción del liderazgo, sino que también, de algún modo, puede encontrar o conseguir un efecto contrario. Y no porque haya una oposición fuerte que le esté marcando con una agenda, sino porque dentro de su coalición, el kirchnerismo de paladar negro, está avanzando. Esto ha sucedido la semana pasada con la cuestión de la liberación de los presos. También se ha designado una nueva, digamos, interventora del ANSES. Esto, y no porque precisamente Cristina Fernández de Kirchner intente llegar a la Casa Rosada. Yo desestimo esa posibilidad de que Cristina quiera volver a la Casa Rosada. Sí estoy seguro de que Cristina quiere construir un poder fuerte, quiere diseñar un poder para que pueda perpetuarse en el tiempo el kirchnerismo. Ahora, ¿estuvo desaparecida ya durante toda esta...? Estuvo desaparecida... A la hora de las decisiones importantes... Estuvo desaparecida... Desaparecida por lo menos públicamente. En cuanto a los medios de comunicación, pero ella siguió manteniendo contacto con los intendentes del CONURBANO, que es el segmento de población que tiene un manejo de poder muy fuerte y que es justamente el sustento de su poder, todo el CONURBANO bonaerense. Son dos o tres provincias las que cuentan con gobernadores, como el caso de Gildo y Fram, el caso de Santiago de Estero, de Alicia Kirchner, y no más de eso. Y Buenos Aires. Y por supuesto, la provincia de Buenos Aires, que Kicillof es la cara visible de lo que es la cámpora. Y ella trata justamente de construir ese poder para que quizás en la mente de ella esté este proyecto de que quede un movimiento armado, un socialismo moderno, no al estilo de Venezuela, sino un socialismo moderno, y claramente le significa un grave inconveniente al gobierno, al albertismo, hoy comienza también a llamarse el albertismo, es decir que estas vertientes internas le estás jugando una mala pasada al gobierno, y por otro lado tenemos una oposición que no marca agenda, que no tiene liderazgo, que el posible liderazgo de Macri se ve diluido. Ahora, ¿es conveniente que la oposición salga en estos momentos? Entonces, la oposición siempre tiene que tener una agenda. La oposición ha acompañado al unísono, y me parece correcto, en las primeras medidas sanitarias que ha tomado el presidente, pero también recordemos que el presidente de alguna manera le conviene esta situación de hibernación, de que todo esté quieto, no tenés abierta la legislatura, o el congreso está cerrado, la justicia no funciona, no hay movimientos sociales, no hay huelga, no hay paro, no hay corte de rutas, es decir que de alguna manera el presidente está cómodo por ahora en ese aspecto. En otro aspecto, sabe que hay mucha gente confinada, sabe que esa gente que está confinada está pensando si va a continuar con su fuente laboral, los que son empleados y los que son pequeños y medianos emprendedores, si van a continuar con sus emprendimientos de seguir uno o dos meses más sin poder desarrollar sus actividades. ¿No cree usted que la oposición está en silencio afilando los cuchillos? No, de ninguna manera, yo veo una ausencia, yo veo una carencia más que ausencia de un líder que pueda aglutinar no solamente al macrismo duro que fue en su momento, sino también a aquella banda de independientes, digamos, el segmento social o el segmento electoral que son independientes, que ni optan por el kirchnerismo ni optan por el macrismo, pero que sí mantienen o se mantienen en aquella propuesta que consideran que signifique un mayor bienestar para los argentinos. ¿En qué perjudica el crecimiento de la imagen de Fernández en las ideas políticas que tiene Cristina Fernández? Porque creció mucho la imagen del presidente, se transformó en una imagen política fuerte, yo creo que esto no estaba en los planes de Cristina Fernández. Sin dudas que no, porque estamos ante un hecho imprevisto y extraordinario. En principio, Alberto Fernández alcanzó unos niveles de aceptación o de, por lo menos, acompañamiento en cuanto a las medidas tomadas de casi un 90%. Hoy por hoy tiene una tendencia a la baja porque la gente tiene otro tipo de preocupación. O sea, no solamente el cuidado y el temor por la salud, sino también una cuestión de bolsillos, una cuestión económica. Entonces, está bajando y ese segmento o esos números que está perdiendo en imagen el presidente, se está trasladando a la preocupación económica y de seguir con esta situación del parate económico, sin dudas que esa preocupación económica va a seguir incrementándose. Y hay que decir que Cristina Kirchner no supera la intención, digamos, lo que es la imagen negativa, positiva, pero sí tiene un incremento. En estos días tuvo un incremento de su imagen negativa. Y una posición que no aprovecha esa circunstancia. Exacto, no está aprovechando. Por eso digo, y también hay que decir que este acompañamiento hoy del 80% que tiene Alberto Fernández es un acompañamiento a las decisiones sanitarias. No quiere decir que se traduzca en votos. Hoy por hoy, si hubiera una elección, ese 80% no se volcaría a lo que es Alberto Fernández. No hay que confundir lo que es un acompañamiento a lo que a la gente le parece que ha sido un éxito en una decisión administrativa o de gobierno, a un acompañamiento electoral de si acompaña o no con el voto. Tremendo, tremendo. Qué buen análisis que hizo hoy, doctor Saúla. La semana que viene vamos a tener mucho para hablar porque se vienen nuevos anuncios. Preocupa sin lugar a dudas el tema económico. Hablando de tema económico, dentro de un ratito nada más hay una conferencia del ministro de Hacienda de la provincia para hablar del tema de los números de corrientes. porque ha salido una publicación por aquí donde el gobernador manifiesta de que no alcanza para los sueldos. Que no sabemos si es verdad, si es mentira, si lo dijo, si no lo dijo. Bueno, hay una conferencia dentro de un ratito nada más. Doctor Saúla, ¿dónde lo encontramos a usted para consultas de tipo profesional? Todo online ahora. Así es, teletrabajo. Pueden hacerlo al 3794-354552 o en las redes sociales Edgardo Saúla. Así lo encuentran. Muy bien, gracias por la visita. Un placer tenerte acá, Edgardo. Como siempre, José. Qué lindo tenerlo al doctor Saúla.